Hola, yo soy el Spider Profe. El día de hoy estamos hablando de Laboratorio de Investigación. Nuestra progresión de aprendizaje es la siguiente. Reconoce la importancia de utilizar los elementos metodológicos de las normas APA como parte de los contenidos de la caja de herramientas, asignando los créditos de las fuentes consultadas para la búsqueda de información con el propósito de dar sustento al desarrollo del producto de investigación social y así como favorecer el comportamiento ético y responsable en el manejo de la información en la vida cotidiana. Primero, para reconocer la importancia de utilizar los elementos de las normas APA, debemos entender que las normas APA son un conjunto de reglas para escribir y presentar información de manera organizada y clara. Son útiles en la investigación para que todos podamos entender de dónde viene la información y cómo utilizarla correctamente. Por ejemplo, imagina que estás haciendo una receta de cocina. Las normas APA serían como las instrucciones precisas que siguen para que todos puedan hacer el mismo plato delicioso. Además, como parte de los contenidos de las cajas de herramientas. Piensa en una caja de herramientas como un kit de recursos para hacer investigaciones. Las normas APA son una de esas herramientas importantes que garantizan que su trabajo sea claro y confiable. Si estás construyendo un robot, la caja de herramientas sería como todas las piezas y herramientas que necesitan. Las normas APA serían como el manual de instrucciones que les ayuden a ensamblar el robot correctamente. Asignando crédito a las fuentes consultadas. Dar crédito significa decir de dónde proviene la información que estás utilizando. Esto es importante para que todos el respeto que se hace hacia quienes crearon esa información y ayuda a los demás a verificar si lo necesitan. Si estás haciendo un mural en la escuela, dar crédito sería como poner el nombre de cada estudiante que contribuyó. Así, todos saben quién lo hizo y por qué. Con el propósito de dar sustento al desarrollo del producto de investigación social, al utilizar las normas APA, estás construyendo una base sólida y confiable para su investigación. Esto hace que su trabajo sea más fuerte y convincente. Si estás construyendo un puente con palillos de dientes, lleguemos a las normas APA, sería como hacer una base sólida. Sin una base fuerte, el puente podría no sostenerse. Debemos buscar favorecer el comportamiento ético responsable en el manejo de la información en la vida cotidiana. Utilizar la norma APA no solo es útil en la investigación, sino también fomenta el comportamiento ético responsable en el manejo de información general tanto en la escuela como en la vida diaria. Si estás jugando un juego, seguir las reglas sería como utilizar las normas APA en la investigación. Ayuda a que todos jueguen de manera justa y respetuosa. Imaginen que están construyendo una casa. Las normas APA serían como los cimientos sólidos que aseguran que la casa sea fuerte y confiable. Dar créditos a las fuentes es como poner nombres a las herramientas que usaron. Al seguir estas normas, estás construyendo algo que durará y que todos pueden entender y respetar. Bueno, espero que estos consejos te hayan ayudado. Nos vemos más adelante. Yo soy el Spider Profe. Hasta pronto.